Despedimos a Juanelo en los controles Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Damián Enrique Y le damos la bienvenida también a este Chao Juanelini Le damos también la bienvenida a nuestro remix de noticias 20 minutos para estar Completamente informado Y más o menos dura 20 Para mí es un win-win O sea, si a mí me decís que con 20 minutitos Mientras estoy en el laburo, que ya me entero de todo Para mí es una buena propuesta La ANMAT aprobó el inicio de la fase 1 De la vacuna argentina contra el COVID-19 Lo cual es una muy buena noticia Industria Nacional, la vacuna contra el COVID Fue desarrollada por un equipo de la UNSAM De la Universidad de San Martín Junto con el CONICET Y a partir de ahora comenzarán las pruebas en humanos Se calcula que en 2023, el año que viene El país podría inmunizar a la ciudadanía Con una tecnología 100% argentina Esto es muy bueno porque Seguramente nos tengamos que vacunar contra el COVID todos los años Nadie me lo ha confirmado Es una suposición absolutamente mía Pero lo más probable es que el bicho no vaya a desaparecer Y que nos tengamos que vacunar todos los años Así que si es Industria Nacional, mucho mejor La vacuna lleva el nombre de Arvac Cecilia Grierson En nombre a la primera médica del país En homenaje a la primera médica del país Juliana Casataro, la científica a cargo del proyecto Destacó que podrá ser utilizada como refuerzo Y será eficaz contra todas las variantes que circulan Además agregó En tres meses podremos actualizarla Y que sea eficaz contra las variantes que emerjan en el futuro Que también, esto lo habíamos hablado Seguro aparezcan más variantes del COVID Porque va mutando Se trata del primer prototipo diseñado en una universidad pública argentina Que logra llegar a esta instancia Hay otros cinco proyectos nacionales en desarrollo Bien, linda noticia Hoy es Space Jueves Sí Es Es, aunque no lo crean Aunque no lo crean Aunque nada esté remitiendo al espacio Hoy es Space Jueves Marte en La Rioja ¿Qué? Hay aliens en La Rioja No Una serie de estudios sobre las variables Que pueden condicionar la colonización humana de Marte Se van a desarrollar en el Parque Natural de los Colorados En La Rioja Como sería obvio Yo fui a La Rioja y parece Hay una parte de ahí que es Es Marte Es básicamente Marte Por lo que yo me imagino que es Marte Por ahí Marte no es así Claro, pero Una primera pregunta de un ignorante absoluto ¿Eh? Que sea parecido visualmente Porque es Tiene tierra más roja Sí Eso ya nos hace como La Rioja es Marte, ¿no? No, pero probablemente tenga condiciones geológicas parecidas ¿Sabés qué? Voy a seguir leyendo Dale Porque de este tema yo no sé Dale Allí se buscará en La Rioja Se buscará proveer de condiciones similares A las que se pueden encontrar en el planeta Para que agencias espaciales de todo el mundo Entren en sus misiones a Marte Se trata de la primera base de este tipo en América Latina Y la número 11 en el mundo La onceava Solar 54 está compuesto por seis domos Uno para la producción vegetal Uno para nanosatélites Y tres destinados a alojamiento, cocina y recreación de las tripulaciones El domo central será destinado a la estación terrena Para comunicación satelital y control de misión Bueno, es un gran hermano ahí Un ejercicio ahí controlado Me sigue pareciendo muy raro Bueno, pero no es lo mismo ir a hacerlo O sea, me parece bueno Hay que arrimar, Lucas Hay que arrimar con algo Pero qué arrimar, por una cuestión estética No lo vamos a hacer en misiones Y bueno, pero hay coatíos y cataratas En Marte es rojo, hay cosas Y por ahí geológicamente se parece Sí, o por ahí psicológicamente los va metiendo a los... Bueno, no sé Probablemente El índice de pobreza en el segundo semestre de 2021 Fue del 37,3% Lo cual es una banda Según un informe publicado por el INDEC La cifra bajó con respecto al semestre anterior Lo cual es una buena noticia Pero bueno, igual es altísima Se había registrado un 40,6 O sea que pasó de 40,6 a 37, algo Bajó tres puntos Si se trasladan los números al total de la población Estimada en 45,8 millones de personas Son aproximadamente 17 millones de personas Que están afectadas por la pobreza Es un número absolutamente dramático Además, durante el periodo de análisis El ingreso total familiar subió un 23,8% Aún por debajo de la inflación semestral Las cifras todavía no logran alcanzar los números previos a la crisis sanitaria Que generó la pandemia Ya que en el último semestre de 2019 La pobreza era de 35,5% O sea, bajó respecto al semestre anterior Lo cual es una buena noticia Pero igual sigue siendo altísima Inclusive dos puntos por arriba De lo que estaba antes de la pandemia Más noticias de space waves Ay, pero todas a vos te tocan Sí, sí, papi Los de la space tamcha El telescopio espacial Hubble Descubrió a R ¿Cómo le pusieron? A Erendel La estrella más lejana observada Es un buen nombre Porque a veces se llama M27000-72 Pero a esta le pusieron E-Arendel El equipo estima La más lejana El equipo estima que tendría Al menos 50 veces la masa del Sol Oh, shit Eso es bueno, no sé No sé, es muy grande Es grande, grande Sin embargo, habrá que esperar Para determinar su masa, tamaño, temperatura, radio Y establecer si es una estrella De primera o segunda generación Ajá El astrónomo Brian Belch Señaló que estamos viendo la estrella Tal y como era Hace unos 12.800 millones de años Eso es excelente Eso es mi cabeza Hay cosas que mi cabeza No comprende Eso me hace mierda Pero claro La luz Sí La luz tarda un tiempo en viajar Es lo más rápido que viaja en el universo Sí Pero tarda su tiempo Porque el universo encima parece que se está expandiendo Y que es muy grande Mientras está viajando Se sigue estirando Sí Entonces lo que estamos viendo Estamos viendo en realidad El pasado de lo que es la estrella en realidad Sí, yo eso lo entiendo Pero hay ciertas cosas del espacio Que es como que Me destrozan No, no Me destrozan la cabeza ¿Viste que en un momento? Sí ¿No les pasa por ejemplo que cuando se ponen a pensar mucho en algo De repente dicen como Bueno Esto Ya estoy como afuera de mi mente Como que estás corriendo Que en un momento La CPU se te Y si no estamos hechos para tanto Es como que se te tilda la cabeza Se tilda el cerebro realmente Estas cosas me lo generan Me lo pongo a razonar Y digo Me está por explotar la gorra Entonces Lo estamos viendo Lo que era hace 12.800 millones de años Lo que equivale a unos 900 millones de años Después del Big Bang Estamos viajando en el tiempo Teniendo en cuenta esto Esto último Agregó Es una ventana A una era del universo Con la que no estamos familiarizados Pero que condujo a todo lo que conocemos Es como si hubiéramos estado leyendo un libro interesante Pero comenzamos en el segundo capítulo Y ahora tenemos la oportunidad de ver cómo empezó todo Sí No puedo O sea no logro entrar en ese razonamiento No pasa nada Porque igual hay que ir a laburar Y comer Y dormir Así que Está bueno saberlo Pero Sí, aguante boca Aguante boca Ola de calor en la Antártida, Tam Eso es malo Según un análisis de los registros globales Que realizó la organización Barclay Health Se trata del mayor aumento de temperaturas jamás conocido Un aplauso para toda la humanidad Bravo, bravo, humanos Sí ¿Sabés que cada vez estoy más en contra de echarnos la culpa a todos los humanos? ¿Qué hacemos? Como que Granby no tiene nada que ver con esto No, no ¿Entendés? O sea todos tenemos nuestra responsabilidad Somos parte Somos parte Pero Boludo Hay 15 tipos Hay 15 tipos Que son los que toman las decisiones Que están tomando decisiones de pija Sí Y no son vos Granby Quinta extinción masiva Sí La sexta extinción masiva Sexta extinción masiva Perdón Para, 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 para Está mal la noticia Está mal la noticia Está mal la noticia Porque siempre decimos que es un grado y un pigésimo No puede ser Claro Ya un grado y un pigésimo es Se registró 30 O sea es el total No Algo está mal en la noticia boludo No, la temperatura de antes era casi 50 y pico de grados bajo cero Y ahora es 11 grados bajo cero Así que está bien Pero son 38 grados centígrados mas Es una banda Ok Chico estamos a punto de extinguirnos Pero entonces que Me quedo a esperar el tsunami desde el río de la plata Porque eso está mal Y sí Sexta extinción masiva No hay que tener hijos entonces No Para qué boludo No llegas Ya te lo dijo Toma aparte Sí Ya me lo dijo Toma por otro motivo Muy claro lo dijo Y Dani Registró casi 38,5 grados centígrados más de lo normal durante el mes de marzo Con una marca de menos 11,6 Una temperatura elevada para el lugar y la fecha Mirá todos los pingüinos esperando a ver si es quien los viene a buscar El calor llegó a través de un río atmosférico Un chorro de aire cálido y húmedo que se desliza por el cielo entre sistemas de alta y baja presión Los investigadores asumen que este fenómeno desencadenó el colapso de la plataforma de hielo del Congrio No, esa no Que se desintegró en dos semanas Esa es re importante chabón ¿En serio? Si no te acuerdas cuando te enseñan en geografía te dicen de la plataforma del Congrio Me suena porque me quedo ahí bollando Ah, sí, puede ser Le mandamos un saludo, ya no existe parece Sí, le mandamos un saludito Che me da Che que esto es Es grave Tenemos que llorarlo Sí, estamos tratando de mantener la compostura pero no está bien Datos, datos y más datos Comer al menos una palta a la semana Reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco Estas son de las noticias chequeadas o son de las de la Universidad de Minnesota Ellas son las lindas que me gustan a mí Ah, son las que te gustan a vos Un informe publicado en la revista Journal of the American Heart Association Demostró que comer al menos dos porciones de este alimento a la semana Reduce el riesgo en un 21% Es una bocha El estudio se llevó a cabo con más de, ey, mirá, esto es importante Con más de 68.000 mujeres y 41.000 hombres Hay estudios que salen publicados con 4 de 4 a 8 personas Inscritos en dos estudios gubernamentales a largo plazo Sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas Todos los participantes estaban libres de cáncer o enfermedades coronarias Al inicio del experimento Y debieron completar cuestionarios dietéticos cada 4 años Durante un periodo de 30 años Es un re-estudio Es un re-estudio Parece muy serio No se suelen tomar tanto tiempo para decir nada Ahora Paltas Paltas Paltas, chabón El alimento, la verdura más cara que podemos conseguir hoy No voy a entrar a... Esos y los morrones No voy a ir contra las verdulerías y todo eso Pero quería hacerme la siguiente pregunta Agarremos Tomemos este estudio como serio Agarremos otros 10 estudios que sean iguales de serios que este Igual de serios que este Bueno ¿Qué cosas tendríamos que consumir nosotros? Porque entrasen Bueno, entonces tengo que comer palta Después sale un estudio que es la zanahoria No sé qué Previene Después que la berenjena Después que no sé qué La chía Las semillas activadas Necesito que alguien haga como el rejunte De todas las cosas que hay que hacer Y veamos si es posible Hay gente que ya lo hace Hay cosas que están investigadas Pero Tomar 3 litros y medio de agua por día Le tenés que competir a la leche A la carne Al azúcar Al cigarrillo Entonces Te pueden decir lo de la palta Pero me parece que la gente igual Si sigue consumiendo todo lo demás Estamos jodidasos Claro Pero yo quiero saber cuál es el listado de cosas que tendría que hacer Y en general los vegetales Ninguno causa cáncer Estamos de esa base No hay ni un vegetal que tenga cancerígeno Ay, pero qué aburridos que son Son terriblemente aburridos Me estás jodiendo No Es mi opinión Es mi opinión Le parece aburrido Y la palta es la más pilla Porque es cremosa Porque tiene como una onda Muy rica la palta La lechuga yo le tengo que poner aceite de oliva O sea, yo como muchos vegetales Ahora estoy yendo a una nutricionista Que me está enseñando a comer A mí Que le mando un beso gigante Un poco de educación Y estoy comiendo mucho más vegetales Estoy comiendo mucho mejor Más ordenado Me siento mejor O sea, lo veo traducido en mi cuerpo Ahí va Es una realidad Pero también Me pasa que es una paja Mirá O sea A veces a mí me da paja comer las cantidades Y lo que hago es hacerme como juguitos Lo meto todo en la licuadora Agua Y pasa Y pasa Te podés comer una cantidad de vegetales Que por ahí no masticarías Sí Los podés tomar en agüita En juguito Es una buena forma Qué sé yo Pero estoy aprendiendo por ejemplo A hacer mejor la berenjena Ajá Pero tenés que hacer como un esfuerzo extra Yo la lechuga es Es una educación Es una educación Aceite de oliva Acheto Sal Claro, bueno Está bien Si lo bañamos en aceite y sal Yo también baño todo en sal O sea, esto Todo tiene demasiada sal Ahí me va a agarrar Ahí es donde me va a agarrar la parca Con la sal Autonizan el cultivo de cannabis A ver Ah, esto No me lo tengo que volver a poner nunca más Dije que no te lo comas, boludo Quiero poder ejercer libremente Bueno, después te inducimos el vómito Leé Autorizan El cultivo de cannabis en ONGs Ajá El Ministerio de Salud de la Nación Autorizó el cultivo para los integrantes Que estén dentro de Reprocan El sitio donde pueden empadronarse Las personas que quieran acceder a un cultivo controlado Y con fines terapéuticos desde el 2021 Carla Vizzotti Habilitó a estas organizaciones Para proveer a un máximo de 150 pacientes Y con posibilidad de extraerlo Ante un pedido del Consejo Consultivo De esta manera Buscan garantizar el acceso a los tratamientos A los usuarios de cannabis Con fines medicinales Terapéuticos y paliativos La nueva resolución también introdujo cambios Para los cultivos personales Realizados en hogares particulares Y lo amplió a 15 metros cuadrados En el exterior Sin embargo Los metros cuadrados habilitados Para indoor No se modificaron Y continúan siendo 6 6 metros cuadrados De indoor 6 metros cuadrados de indoor Es bastante Es un montón Boludo Es una habitación grande Grande Es una habitación de 6x6 No No De 3x2 Claro 6x6 36 Con 4 cuadrados de 1x1 6x6 es 36 metros cuadrados Alguien igual que nos enseñe 4 cuadrados de 6 6 cuadrados de 1x1 Vos deberías saberlo Vos tenés el reprocar ¿Cómo es? Pero no tengo 6 metros cuadrados ¿Quién tiene 6 metros cuadrados para vivir? Lucho se cae de risa Porque ya conoce la respuesta matemática Y no nos la está proveyendo Es verdad Uno de 2x3 sería 6 metros cuadrados Claro Eso ahí está Es mucho igual Igual costó No vayan al Colegio Nacional de Buenos Aires Porque no les garantiza nada Ah bueno Está bien Y tampoco industrial No el industrial Privado tampoco garantiza nada Sí, nada garantiza nada No, pará Lo de las escuelas privadas es verdad No garantizan nada, chicos Pero ¿Por qué crees que garantizan? No sé Es ridículo No, digo Pero por lo menos no gastes plata Claro Nadie Nada garantiza nada Nada garantiza nada El mensaje de queridos humanos Si quieren gastar mucho dinero En escuelas privadas Allí ustedes Bueno Un freno a la avanzada negacionista En los últimos días Se reavivó la discusión Sobre qué debe hacer La dirigencia política Ante estos discursos Que tratan de borrar la historia Minimizar las atrocidades cometidas Durante la última dictadura O directamente Negar el terrorismo de Estado Ayer hablábamos un poco de eso ¿No? Por este motivo Se presentó un proyecto Que fija un régimen De sanciones económicas A los delitos De negacionismo Apología del genocidio Y crímenes de lesa humanidad A través de su incorporación Como tales Al código penal Establece obligaciones Específicas Para funcionarios Y funcionarias públicas De todas las jerarquías Y jurisdicciones Inhabilita a sus autores A ocupar cargos públicos Durante el tiempo de la condena E incluso Lo somete a realizar Una capacitación En materia de derechos humanos Régimenes autoritarios Y crímenes de lesa humanidad Ajá Me parece muy interesante Interesante Lo habíamos empezado A debatir ayer Después Decíamos lo de En Alemania Sí, claro Que en Alemania No puedes negar Claro El holocausto Claro, exacto O sea, y es por ley Es por ley Si estás en un cargo Político O alguien puede venir No, creo que En redes sociales también Bueno, todo esto Es lo que queremos averiguar Lo vamos a hablar Con alguien que sepa Más que nosotros Para que todos Podamos aprender Pero el debate Es interesantísimo Porque entras Te lleva automáticamente A preguntarte Bueno, ¿qué es la libertad De expresión? ¿Cuáles son sus límites? Si uno puede decir Cualquier cosa o no Porque es libertad de expresión Tal cual ¿Qué pasa si esa libertad De expresión sucede En los medios? Me interesan los cargos públicos En los cargos públicos Muy importante Porque claramente Alguien que trabaja En medios de comunicación Tiene una responsabilidad mayor Que un ciudadano de a pie Lo mismo Alguien que tiene cargo público Así que bueno Para debatir todo esto Y aprender Y que no sea simplemente Hablar por hablar Vamos a tratar de conseguir Alguna linda nota Tres cortitas Para cerrar el remix El presidente del porvenir Perúñaron De apuestas Tropiezo Esa es muy común Hay un documental Después de buscar el nombre Para recomendárselos Para gente que arruinó Su carrera Por eso Claro Porque lo descubrieron Y chau Segunda Presentaron el balón oficial Para Qatar 2022 A ver Vamos a ver Cómo es la pelota Linda pelota ¿Te gusta Tam? Sí, parece los supercampeones Es verdad Se mueve Es verdad I like Parece la de Sudáfrica, ¿no? Tiene algo parecido ¿Cómo era la de Sudáfrica? ¿La Jabulani era o no? ¿Se llamaba Jabulani? No se llamaba Jabulani Pero era muy parecida a esa Bueno A siete meses Desde el comienzo del mundial El torneo ya tiene Su pelota oficial Llamada Rila Que en árabe Significa el viaje Al Rila, perdón Se llama Al Rila Que en árabe Significa el viaje Adidas la presentó En el día de ayer Y cuenta con Lionel Messi Como uno de los modelos Cuenta con tres versiones Diferentes para su comercialización Al público La Pro Sale 30 lucas La League Sale 12.000 Y la Mini Que es la chiquitita A 5.000 pesos Excelente Siguen publicando los precios A 14.999 Yo se los redondí Porque los precios Son 14.999 4.999 Me gusta la pelota La última noticia De las cortitas Ya se encuentra disponible En internet El simulador Ah, perdón Tiene que ver con la misma ¿No? El simulador Para jugar online Y ver cómo podría quedar El sorteo de este viernes ¿Qué? Claro, porque hay Distintos bombos Hay bombos Se les dice Donde está cada uno De los equipos Y hay que sortear Para ver cómo caerían Los grupos del mundial Son ocho grupos ¿Y esto va a pasar el viernes? ¿Mañana? El juego es muy simple Sí, mañana Hay que apretar las bolillas Que aparecen al costado Y automáticamente El sistema dedica Un país para determinado grupo Bueno, es un simulador Del sorteo Directamente ¿Qué es esto para los ansiosos? A ver, hacelo rápido Sí A ver cómo saldría Pero este es absolutamente azar ¿Me puedo emocionar por algo? A ver cómo le quedaría Según esto que está jugando Nico Nico lo está jugando Uy, Holanda Grupo G No es bueno Uy, no me digas Correa del Sur está bien Buena noticia Y Camerún Siempre es complicado Con Camerún ¿Cuál es el punto de esto? Mirá que yo Mirá que los juguetos de Tam Tengo cosas muy Tengo cosas muy extrañas Pero cuál es el punto de esto El punto de esto Según cómo están ordenados Los bombos Hace una simulación De lo que podría ser El sorteo ¿Y qué hago? Me emociono por algo Que no sucedió Y digo Mirá Bueno, tampoco No me lo tires tan abajo Tam Chalo No entiendo el punto del juego El concepto es que podría ser Realmente un grupo G Con Argentina, Holanda Corea del Sur y Camerún ¿Y eso está bien? Y a mí ya me pone nervioso Y me genera ansiedad Por eso nunca entro a estas cosas ¿Lo podés hacer por segunda vez? A ver cómo saldría Otro posible grupo Nico Sí, por favor Chequeemos todas las posibilidades Antes de seguir No, todas no Todas no Pero una más sí A ver, por ejemplo Mirá, estamos en el grupo D ahora Eso es bueno Che, nos toca Corea en todos Bueno, Camerún nos toca en todos Y Corea del Sur también Pará, pará Entonces hay algo Hay algo Claro, por eso te digo Porque ya hay un orden De bombo Bueno, no importa Argentina A ver Argentina, Suiza Ese grupo era mejor Igual me genera mucho No, Alemania Uy, sí, Alemania Alemania no Serbia Y Arabia Saudita No, no es más Pero es emocionante Ah No, pero esto me hace re mal Boludo, jugar a esto No me genera nada positivo Me pone muy ansioso Ah, ya entiendo Te pones mal Por las cosas que todavía no pasaron No, Croacia siempre se nos complica Polonia Y gana Bueno, este grupo no está tan mal ¿Dónde estamos? Pero Croacia es heavy metal A ver una más No más Che, pará Igual la estoy pasando pésimo No era tan malo No era tan malo Croacia, Polonia Che, nos toca siempre Croacia ¿Qué onda? No sé Pero siempre en todos los mundiales Vale, una más En el grupo B Argentina jugaría con México Difícil Serbia Y Camerún también difícil Este grupo no me gusta El que peor Mi cuerpo vibró muy mal Con este grupo B A ver una más Pará, no, es un vicio esto Argentina, Dinamarca, Serbia Por ahora viene bien Este es un grupazo, loco Este sería un grupazo Saquémosle una foto Ojalá nos toque este grupo Argentina, Dinamarca, Serbia, Arabia Saudita Sí Este sería un grupo buenísimo Porque es buenísimo, explícame Y porque es más facilongo Ay, no, pero uno quiere No, no querés el partido difícil Vos querés llegar cómodo a la final A cómodo a la final Y ahí contra el mejor ¿No? No, siempre Yo quiero ganar Soy muy bilardista en eso Ok, ok Bueno, última noticia Las cortitas Viajaron mil kilómetros Para ver a Coldplay Esto es real Viajaron mil kilómetros Esta es linda De la que les gusta nada No, no puede ser, boludo Viajaron mil kilómetros Para ver a Coldplay Pero se olvidaron las entradas En su casa Si las entradas son una Ay No, ay no, no, no Ay, no Claro Pero ¿Quién da entradas todavía de papel? Ay no, se me destruye el alma Ya no existen Cuando se dieron cuenta Que daban menos de 24 horas para el show El novio de la joven Decidió volver a su casa Que queda 10 horas de distancia Para recuperar las entradas Para sorpresa de todos El joven logró conseguir pasaje Para el vuelo más próximo Y finalmente pudo disfrutar del show Junto a su novia Ay Esto después de lo de los bombos Me hace Me van a destruir ¿Qué me quieren hacer? ¿Me quieren que me dé un aneurisma? No, pero no te pongas nerviosa Ya nos tocó Serbia dos veces En el grupo G Y ahora Y ahora nos llegaba a ver Coldplay la micha